Y de nuevo, la quinta estación del tren Si no puedes ser feliz, su amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero, ni el último menos Que lo traiciona una mujer O sigan sufriendo, sin razón de ser Total, ¿para qué? No te están queriendo Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que nunca te ha querido Dejala, por tu bien te lo digo Dejala, busca un mejor destino Te gusta demasiado y no puedes olvidarla Estás enamorado, pero tienes que dejarla Dejala, búscate a otra mujer Dejala, pa' que sufra también Dejala, no la vuelvas a ver Dejala, que no te va a querer Amigo, estoy muy preocupado Porque yo sé que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y no es así, la sigues viendo Más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mis consejos Por eso escucha mis consejos Que ganas conseguirla amando Si no te están correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero le voy a hacer saber Que yo estoy saliendo con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que nunca te ha querido Dejala, por tu bien te lo digo Dejala, busca un mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Dejala, búscate a otra mujer Dejala, pa' que sufra también Dejala, no la vuelvas a ver Dejala, que no te va a querer Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que nunca te ha querido Dejala, por tu bien te lo digo Dejala, busca un mejor destino Dejala, búscate a otra mujer Dejala, pa' que sufra también Dejala, no la vuelvas a ver Dejala, que no te va a querer Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que no te va a Nintendo Dejala, que no te va a querer Dejala, que va a acabar contigo Dejala, que no te va a querer